Ya hemos transferido una buena cantidad de recursos al gobierno estatal en Nuevo León y estamos ayudando al grado de que un funcionario de Conagua fue solicitado para hacerse cargo en el gobierno de Nuevo León del manejo del agua y de cómo enfrentar la crisis. Me pidieron autorización, la di y estamos ayudando. No se puede de otra forma seguir apoyando, hacemos lo que se puede. Yo siento que hace falta, y eso lo digo de manera respetuosa, un acuerdo ahí en Nuevo León. Si es necesario, nosotros ayudamos, porque se le debe de dar preferencia al consumo doméstico. En una situación de emergencia se tiene que priorizar y se tiene que atender primero a la gente, no el agua para las empresas.